Música Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré Si quieres ser mi cuñado, si quieres ser mi cuñado me necesitas, ay tu hermanita, la más chiquitita Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré Música 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 A la pedal steel A la lead guitar Tom Dillinger On harmony vocals, lead guitar, Ernie Connors On hi-hat, snare drum, tom-tom, scratch-offs, lotto, slot machine, Clyde Stemmelfield And we're Chris Blacko at Extra High A la pedal steel A la pedal steel A la pedal steel A la pedal steel En el servicio Una poca de gracia Y otra cosita Y arriba y arriba Y a buscar el marinero Y a buscar el marinero Y a buscar el marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Andar, andar Andar, andar Andar, andar Andar, andar Here we go! 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 Here we go!